hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de paper mario déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo y suscríbete si es la primera vez y ahora ya en el capitán anterior hemos derrotado a los a tutankupa ahí está pauser ojo hola qué tal estás princesa no hay no hay nada que me haga más feliz que una sonrisa tuya bitch por desgracia estoy de muy mal humor monstruo has capturado a todos los invitados del castillo eres el peor desastre que ha sufrido jamás el reino champiñón te diré una cosa solo sonreiré cuando todo vuelva a ser como antes de que aparecieras oh 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 qué graciosa sabes que esto es imposible este idiota de mario ha vencido a los hermanos cupa y a tutankupa eran unos completos inútiles pero me eran leales nunca perdonaré a mario por faltarme al respeto voy a acabar con esto de raíz le voy a enviar al invencible tuba bluba es la criatura más fuerte que conozco después de mí vete olvidándote de mario sobre esa sobre esa tenemos problemas como que la estrella ha huido del castillo de tuba bluba repasa abre más bajo la princesa la puede oír jajajaja casi se echa el agua al solo mmm si claro cuéntame allí los detalles ¿has oído eso? si claro que si la estrella ha escapado no hay oído decir que tuba bluba es invencible no creo que eso sea muy bueno cree que mario va a ganar lo mejor será que intentemos descubrir algo sobre tuba bluba si descubrimos algo cualquier cosa será su punto débil mario se podrá salvar buena idea entonces no hay tiempo que perder no podemos hacer nada si nos quedamos aquí bueno ya no sabemos ya se sabe la dinámica de todo eso botón de 34 y la chimenea se apaga y abre un pasadizo secreto eso es genial y nos vamos al vestíbulo ahí fue donde leímos el diario de bowser vamos a ver que más hay ahí no nada todavía hay guardias afuera procura que no nos cojan bien hay que actuar en modo sigiloso evitar que la luz que nos cachen evitar que nos cachen bueno estamos en la biblioteca aquí también hay guardias aquí también hay guardias probablemente un montón deberías tener mucho cuidado bueno habrá que ser cuidadoso hay que ver evitar que no la idea era atacarlos así como si fuera un ninja pero bueno este juego hizo que no tuviera tantos poderes como para pelear vamos a ver uy sube cerca la super prisa cuando mario está en peligro su poder de ataque sube dos puntos bueno es como cualquier habilidad que aumente en pokemon cualquier habilidad que aumente los movimientos de cierto tipo cuando está en peligro de caer hey hey conoces al maestro tubapluba dice que le encantan dicen que le encanta comer fantasmas fantasmas eh el maestro tubapluba vive en el interior del bosque eterno ¿verdad? creo que custodia a una de las estrellas si el maestro tubapluba vive en el casillo de la cima de barranco borrascoso borrascoso dicen que allí cerca de su casillo hay una mansión y un pueblo que están llenos de fantasmas supongo que el maestro tubapluba va allí a veces a coger buh y luego cuando coge uno se lo come comenzando por la cabeza ñam brr oh que miedo ahora no podré ir solo al cuarto de baño por la noche voy a tener pesadillas lo sé ¿por qué me lo has contado? también he oído que el maestro tubapluba es invencible dicen que nada le hace daño ni un solo arañazo puede que incluso sea más fuerte que el rey bowser ¿más fuerte que el rey bowser? venga esto es imposible incluso el maestro tubapluba ha de tener algún punto débil es de sentido común sí tienes razón hay otro rumor que dice que tubapluba tiene un secreto que puede ser su ruina si sale a la luz seguro que es sobre su pasado he oído que no solía ser muy fuerte y si te oye tubapluba puede que nos coma pero ¿cómo crees que sea su secreto? no lo sé nadie lo sabe por eso es un secreto tonto centella al parecer tuba tubapluba tiene un punto débil después de todo si descubriéramos cuál es ¿eh? ¿eh? ¿has oído a alguien? ¿o? ¿crees que alguien sabe que estamos haciendo el vago por aquí? oh vaya la princesa fish ¿cómo ha llegado aquí? siento tengo que hacer eso pero tiene que volver a su habitación ahora mismo oh no listo ya vámonos ahora ya salimos de las ruinas seco seco gracias Mario al fin podré volver a mi casa en refugio estelar me llamo sereya encantada de conocerte en persona te queda un largo camino pero sé que puedes salvar a la princesa fish te ayudaré lo mejor que pueda aquí tienes un regalo otro poder estrella es seguro y aumenta en dos puntos la energía estelar la nana que puede dormir a los oponentes llámame cuando corran malos tiempos créeme Mario mis poderes son fuertes después de todo soy una estrella nuestros poderes aumentan continuamente sigue así Mario debes rescatar al resto de las estrellas lo antes posible ahora volveré al refugio estelar para recuperar fuerzas quién sabe cómo está mi querido refugio estelar sin la varita estelar adiós Mario me voy nos vemos luego sereya vamos a ver no aquí ya está bien está bastante lleno tengo tengo que ir al sendero voy a evitar batallas innecesarias por coger un objeto esos son más peligrosos porque roban y luego huyen así que los voy a derrotar de una vez esta vez no pude defenderme pude haberle hecho eso tiro de concha mala puntería ese fue un error mío vaya todo cerca una flor de fuego bueno tengo que evitar esos ladrones quien que podría decir que un objeto me podría llevar a un combate que por coger un objeto hay uno sin registrar una moneda no voy a luchar con una simple moneda si puedo tener varias cuando derrote a los enemigos no me van a coger no se me se me fue la mano que soy cosa seria un tiro de concha toma vamos vamos a recuperar para si no llegan a mayores vamos va invocando otro vamos a usar la nana aunque lleve mucho tiempo en la batalla pero vamos vamos al tiro de concha mientras recargo recargo energía estelar casi todo el trabajo lo está haciendo para carry yo lo remato ahora ya no necesito luchar tengo que evitar enemigos a toda costa porque así consume todo el tiempo vamos a hablar pero antes a cooper le encantaría hablar con el doctor colorado que mala suerte no hay pistas acerca de las ruinas estoy tan frustrado que estoy pensando en parar ahora mismo las excavaciones que tristeza eh mario este artefacto que tienes en la mano parece bastante importante o mis ojos me engañan o eso es una pista para las ruinas secosejo mario viejo amigo se lo suplico me lo prestas pues si no lo necesito para nada no sorpreso se lo regalo gracias mario increíble viejo amigo muy pronto las misteriosas ruinas secosejo emergenen de las arenas que las ocultan como brillante arcologo digo que así será supongo que estaría bien un regalo de agradecimiento aquí tienes otra pieza estelar ahora conoces un poquito la magia de este desierto recuerda lo viejo amigo no hablo con para acá no para acá no dejo ni mu digo eh cooper no dejo ni mu vamos a ver las cartas merlón toadmort nomás ratón y con papa de polo gomba bueno en a medida que ah ya llegué a así poder recuperar las fuerzas y guardarlo por si acaso bichero guardado estamos en el monte escapado ya vámonos de regreso al pueblo toad aunque sea para entregar una carta a melón no no necesito nada de eso casi me coge este coso ese pedazo de piedra no voy a perder tiempo con los enemigos con enemigos débiles ya tajo que cogí y otro punto de guardado aún hay tiempo así que voy a seguir cuando cuando vaya guardado a los ya sea mínimo 40 25 o 6 minutos voy a dejar de grabarlo esa será la regla a partir de ahora la regla que yo mismo puse me puse y me propuse otro bloque otro superbloque así voy a mejorar a bomber al parecer nada se me escapa una ya puedo usar superbomba y ahora ya llegamos a la estación y nos vamos despidiendo del monte escapado por ahora hola señor este tren dirige a la estación de ciudad todo vas a subir a bordo sí vámonos vaya qué coincidencia bomber va a un tren de vuelta así como fue a así como fue de ciudad todo a monte escarpado todos a bordo para ciudad todo eso sí es coincidencia coincidencia que bomber vaya paseando el tren con la supermejora yo voy a ir a ciudad todo no sé para en el futuro para verlo ya hemos empezado al tutankupan y obtenemos la segunda estrella y voy por la tercera estrella donde está super invisible tutankupan y voy a buscar desde el punto de ir con la duda de mis compañeros hola ya llegamos a ciudad todo vamos a ver qué aventurazo de parar listo no sé si fue el mejor cantado o no la mejor rima que dice o no ciudad todo ciudad todo bueno cantado esa parte el casillo principal de la princesa fish mira curiosidad un tubo vamos a ver qué hay eso es lo que no he estado ahí antes estoy ganando mucho chico sabes no he visto a ese viejo kupa trupa últimamente solía vivir a menudo pero siempre perdía bastante hola mario bienvenido a la sala de juegos para jugar aquí necesitas una tarjeta de socio el tiempo de juego que puedes jugar depende del tipo de tarjeta de socio que tengas por el momento no no estoy disponible para eso ah verdad ese no ese de una voy a llevarle el huevo para que para que la toalette me nos prepare algo oh estrellas pero si es mario me llamo timae titae adoro cocinar si me traes los ingredientes te prepararé algunos de mis platos especiales que quieren quieres que te prepare algo que hay que emplee pues el huevo entonces cocinaré con huevo si prepararé algo especial solo para ti cariño será fabuloso espera un momento y aquí aquí está esta receta no está mal aquí aquí por favor un huevo frito bueno cuando quieras cariño te estaré esperando antes era huevo cocinado era huevo frito por eso es lo que creo estas semillas están relacionadas con una historia muy antigua si plantas las cuatro clases de semillas de bulbo de diferentes colores ocurrirá un milagro me pregunto que será no puedo esperar que llegue ese día la semilla traída desde el 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 valle escapado tienes una semilla para mi gracias estoy contenta y a plantar flores fue un placer traerle una semillita vamos a ver que nos dice aquí noticias de ciudad todo atención gran concurso en la radio si escucha la radio tiene la oportunidad de ganar fabulosos premios tienen tres oportunidades escuchas la venga enchufa la radio DJ Todd no me interesa por el momento vamos a hablar con él si quieres que pediga tu futuro háblame del otro lado de la mesa usted Merlón verdad me llamo para carri soy cartero tengo una carta para usted espera un momento otra carta entregada el trabajo de cartero nunca termina es de quien será es de mi nieta Merli hace poco que ha entrado en el negocio de la familia así que ya veo que interesante ha abierto un negocio en puesto seco seco en lo más profundo del desierto está situado en el lugar apartado de la calle principal parece que está muy ocupado eso está bien muchas gracias por traerme esta carta tratear de esto vamos vamos a ver lo menos que puedes hacer es decirme el camino que voy a tomar ahora relájate mientras prepara oh hola cristal muestra meto sabiduría vamos a ver que nos dice en lo más profundo de un extraño bosque hay alguien esperando que en la oscuridad flota en el aire aparece y desaparece te muestra el camino ah es un bu antes tenemos vamos a ir a yéndonos hacia allá vamos a ver que hay aquí no he ido a explorar ciudad ah justo justo ahora un fantasma ha pasado delante de mi lo viste verdad un poquito yo no soy el único vaya que feo ese fantasma ahí no al otro lado se ha metido en el bosque mario esa locura tiene que terminar entrarás al bosque para ver y ver qué ocurre estoy avergonzado porque es mi trabajo pero no puedo ir me dan mucho miedo los fantasmas por favor te lo suplico vaya ese tal así que está asustado por los fantasmas bueno sigo sigo ahí vamos a ver perdónenme señor no sé usted mario cómo está señor mi ama desea verle si pudiera por favor venga a la mansión que está en el límite de bosque eterno mi ama también desea que añadiera que está en posesión de noticias importantes referentes a las estrellas por favor date prisa esperaremos su llegada con una calidad bienvenida si no viene buh cuando se asusta muestra sus dientes tan feos bueno será en otra ocasión porque como soy hombre de palabra voy a guardarlo y vamos a terminar por ahí y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario que está en la descripción pueden verlo a través de Facebook Twitter o el mismísimo YouTube que muchas el lunes como dije está reservado para Pokémon Soy Luna no sé según más si para Pokémon Sol no más bien para Pokémon Luna ya que en tu video hice una encuesta y ganó el Pokémon Luna así que con mucho gusto si puedo voy a subir uno de Pokémon Luna y eso es todo por esta ocasión muchas gracias a todos por su atención un saludo a todos y a todas y nos vemos mañana hasta luego un saludo Gracias por ver el video.